Bienvenidos una vez más a especiales con Don Tamalio en este podcast que estamos haciendo, tocando temas puntuales, para que ustedes se enteren de situaciones que es de la cotidianidad y que de alguna manera a veces nos hace falta conocer con personas que manejan los temas, conocer con los expertos, cómo vivir el día a día. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que tiene que ver con las mascotas. ¿Qué hay que tener en cuenta antes y los primeros meses, los primeros años con las mascotas? En sus casas muchos han tenido problemas porque las mascotas son insoportables, pero ojo, ustedes también son responsables de ese tipo de cosas. Y se las vamos a contar ¿por qué? Porque hoy está con nosotros Diego Echeverry, quien es el director de la clínica veterinaria en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, y hoy nos va a contar precisamente eso. Primero, ¿qué hay que tener en cuenta antes de llevar una mascota a la casa? Y ¿qué hacer con esa mascota los primeros meses durante la convivencia en nuestro hogar? Doctor Diego, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a este podcast de Don Tamalio. Miguel, un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Bueno, doctor Diego, entremos en materia. Y es la primera pregunta y la más importante, yo creo que el eje central de este espacio. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de traer una mascota a la casa? Bueno, son realmente, Miguel, bastantes elementos, ¿no? Primero, entender que los animales son seres sintientes, perdón, sujetos de derecho. Y esto implica que todo lo que nosotros hagamos con ellos debe de ser hecho de una manera responsable. Una de las cosas que más se abusan en términos de tener animales es que a veces vuelve una moda, ¿no? Entonces vamos a tener el perro de raza buldo francés, porque hay que estar en moda y todo el mundo empieza a tener buldo francés, por ejemplo, sin conocer los animales, sin conocer. Cada raza tiene sus particularidades, tiene sus requerimientos de tipo nutricional, de actividad física, tiene sus patologías, sus enfermedades, el costo de mantener un perro varía también en relación a la raza. De acuerdo a la raza. Claro que sí. Por ejemplo, no es lo mismo tener un bulldog inglés, por experiencia lo digo, a tener un beagle. Exacto. Yo tuve esos dos tipos de perros, un beagle, y el beagle de chiquito es insoportable hasta que llega a su etapa madurez, porque es muy activo, en cambio el bulldog no, el bulldog es más pasivo, es más quieto, es más dormilón, más flojo, ese tipo de comportamientos de los que hay que conocer. Claro, y usted viene, introduce uno de los elementos a tratar aquí, es la raza, ¿no? Claro. Todas las razas son diferentes, tienen requerimientos distintos, y uno debe de entender eso antes de traer un perro, porque si yo soy una persona que no tiene tiempo, por ejemplo, o que tengo limitaciones físicas severas y adquiero un perro, o compro un perro que sea súper activo, vamos a tener problemas, ¿sí? Porque ese perro va a estar en la casa, no lo pueden sacar, o va a estar encerrado, y como tiene tanta energía. Ese es el perro que hace daño. Es el perro que empieza a hacer daño en la casa. Muy bien. Bueno, ¿y qué otras condiciones se debe tener antes de traer un perro a la casa? Bien, estamos hablando uno de, 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 digamos de la raza, hay que revisar que las personas a través de internet o en el hospital veterinario, por ejemplo, los podemos asesorar en relación a cuál es la raza que mejor se adapta a su estilo de vida, ¿cierto? Si usted es un deportista, pues usted debería de tener un perro que sea parecido a esa actividad que usted va a tener, que lo pueda acompañar a usted a su actividad física, ¿no? Que sea un perro demasiado sedentario, ¿cierto? Adicionalmente, el consumo de alimento, ¿cierto? Sí. No es lo mismo tener un mastín que un, que un, que un, chihuahua. Claro. O un pincher. O un pincher, exactamente. Usted como tutor de una mascota, la ley, dice que usted tiene que ofrecerle alimentación, agua, manutención médica, cuidados de salud, y un estado psicológico que permita que el perro se desarrolle bien. Esto es que tenga espacio para actividad, por ejemplo. O sea, lo que usted plantea es que tener una mascota es como tener un hijo. Exactamente. Y las leyes existen para ese cuidado y esa manutención. Claro, porque aquí nos estamos acostumbrando a veces que es que la responsabilidad de mi mascota es de los demás, de la alcaldía o de la gobernación o del país, pero no, mía no, no, si yo tengo una mascota es porque tengo cómo tenerla bien. O si no, no la tengo. Sí, pero, pero venga, volvamos a, a, al, al tema de antes de llegar la mascota. Exactamente. Eh, a, no es lo mismo tener un labrador o un pastor alemán en un apartamento a tenerlo en una finca o en una casa más grande. ¿También eso influye los espacios? Claro que sí, entonces. Ya hemos hablado de la raza. De la raza. Ya hemos hablado de las condiciones de la familia en torno a qué tipo de raza. Ahora estamos también hablando de los espacios, ¿no? Los espacios, claro, hay perros que por su mismo tamaño, un gran danés, usted no los puede tener en un apartamento de 20 metros cuadrados o vivir en una pieza y tener el perro ahí, ¿no es cierto? Pueden, en ese caso sí pudiera tener el pinche, ¿no? Que requiere menos espacio. Más chiquitito. También en ese mismo, en ese mismo orden de ideas, pues tenemos la actividad y perros demasiado activos, ¿cierto? Usted ya hablaba de una raza, de los beagles, si todos esos perros que son de presa, que fueron creados para cazar a alguna otra especie, eh, roedores o son animales que son muy activos y yo tengo que ofrecerles un espacio donde ellos puedan, eh, digamos simular las condiciones de su raza, es que pueda correr, que pueda saltar, que pueda perseguir, que pueda nadar, de acuerdo a la raza, por eso antes de traer un perro a casa, por favor, entiendan cuáles son los requerimientos de, hay muchísimas páginas, pero y si no en el hospital con gusto los asesoraremos para orientar cuál es la mejor raza que se va a adaptar a su, a su, a su edad, a su familia, a sus condiciones económicas, al espacio que tenga para, para tener ese animal. Doctor Diego, influye mucho que en una casa haya niños a la hora de tener mascota o un adulto que iba solo, o solo adultos pueden tener también la mascota, eso también influye la raza y demás. Claro, digamos que hay muchísimas razas y hay diferentes tipos de comportamientos de los mismos animales, entonces pues hay una raza para cada tipo de persona, por decirlo así, entonces que sea familia o que no sea, que sea una persona sola o que no sea familia, pues eso realmente no influye mucho para el animal, a no ser que sea porque es un animal muy activo y puede tener, digamos, interacción con diferentes miembros de la familia en vez de una sola persona, pero una persona sola puede tener un animal, sí, pues le ofrece todos los requerimientos que ella tenga. Doctor Diego, me preguntan acá, frente al tema de la mascota, ¿qué tanta funcionabilidad puede tener para un, para una, un ser humano? Me dicen un caso específico y es, hay una, hay un, un labrador que es entrenado para cuidar a los abuelitos y otros para cuidar niños con discapacidades, esto hasta allá puede llegar un animalito, una compañía de estas. Sí, claro, es que pues los animales son demasiado inteligentes y tienen una percepción de, a través de sus sentidos, diferente y superior a la nuestra. ¿Nos ha faltado, nos ha faltado entenderlos? Claro que sí, por supuesto que la ciencia de la etología, que es la que estudia el comportamiento de los animales, al igual que todas las demás ciencias evoluciona rápidamente, por tanto, esto cada vez se investiga más acerca del comportamiento de los animales y sus características, digamos, fisiológicas, todo ese potencial que tiene, pero son animales bastante inteligentes que pueden ser entrenados para aportarle al ser humano mucho de, de su propia especie y algunos son entrenados, por ejemplo, para ayudarle a personas que tengan limitaciones físicas, incluso algunos se ha investigado la posibilidad que puedan detectar el cáncer a través de su olfato súper potente que tienen, bueno, la detección de bombas de… No, venga, venga, yo eso le iba a decir, yo he visto perros que olfatean droga, olfatean explosivos, si encuentran niños en la selva, todo ese rollo, pero que olfatean el cáncer de un humano. Sí, claro. ¿Ya? Claro, sí. Claro, tiene una capacidad superior a la nuestra en el olfato y pues nosotros también podemos, para decir usted, hay algunos problemas de piel que tienen o infecciones que usted ve en personas y tiene mal olor, eso lo detectamos nosotros, imagínese un perro que puede detectar hasta el aire que usted expira, ¿sí? El aire que usted expira, entonces esto se ha investigado y se ha encontrado que ellos tienen capacidad de detectar algunos tipos de cáncer. Como dicen las mamás, solo les falta hablar. Pues digamos que ellos hablan, lo que pasa es que nosotros no los entendemos. Y después decimos que los inteligentes somos los humanos. Óigame, doctor Diego, el segundo tema que queríamos abordar hoy es, ¿qué hacer con los cachorros? Porque usted nos decía previo, los verdaderos responsables de los daños y de los problemas de convivencia con los animales, antes y durante la etapa de cachorro y adultez, somos nosotros, ¿por qué? Sí, esto, a los cachorros en su hábitat natural los cría su madre y ella sabe cómo hacerlo, pero pasa a la familia humana y lo quieren tratar de criarlo como crían una persona y eso es. La humanización de los animales. Exactamente, y eso pues en algunos elementos pues puede tener coincidencias, como una madre cuida a su hijo, finalmente somos mamíferos todos, ¿cierto? Claro. Pero hay, se cometen muchos errores a la hora de, de formar, digamos, de entrenar o de educar a un cachorro y la mayor parte de ellos suceden antes de tres meses, es decir, los tres o cuatro meses de edad en un cachorro son fundamentales desde el punto de vista de comportamiento que va a tener en toda su vida. Oiga, importantísimo eso. O sea, si yo dejo pasar esos tres meses ya es imposible corregir el animal. Seguramente se van a generar muchos problemas de comportamiento y va a ser mucho más difícil poder. Mucho periódico después. Reversar, exactamente. El tocó no sacar el periódico para poder corregir. Exactamente. Y, o sea, que ahí es cuando uno ve, por ejemplo, que los animalitos, cuando los empieza uno a sacar a la calle, son temerosos, o se le tiran a cualquier persona, cuando se le tiran a los carros, es porque no se les educó en esos primeros tres meses. De acuerdo, entonces, mucha gente, y de pronto es posible que algunos veterinarios estemos contribuyendo a generar este problema, y es que se recomienda entonces aislar el cachorro los primeros cuatro meses, que no hasta que complete sus vacunas y demás, pero la interacción de un animal los primeros cuatro meses es fundamental. le doy a usted un ejemplo, y usted le decía, entonces el perro que persigue la moto, el perro que persigue el carro, seguro es un perro que, digamos, de términos generales, no tuvo contacto con un carro hasta después de los cuatro meses, o un perro que nunca conoció a un niño, nunca lo conoció. Esos son los perros que se le tiran, se le abalanzan a los niños. Es una posibilidad que contribuya a este problema, pero lo más común y lo más extraño todavía, el perro que identifica a otro perro como enemigo, porque nunca tuvo contacto con un perro, siempre vivió con seres humanos desde pequeñito, entonces no lo dejaron tener contacto, entonces al perro hay que dejarlo salir, que olfatee otros perros, otros gatos, el niño. Pero eso es un gran error, claro, eso es un gran error, porque cuando llegan cachorritos, que no lo cargue, que está muy chiquito, que no lo saque, que no lo saque, porque se enferma. Exactamente. Y al contrario, ahí es que abrirlo el mundo. Y ponerlo a interactuar con ruidos, ¿no? Los perros, los famosos perros de Navidad, ¿cierto? Que nunca en su vida han escuchado un estruendo. Una pólvora, entonces. Claro, entonces hay que permitirles que interactúen con el ruido de la calle, con los carros. Y eso sí es surte efecto, es que yo me acuerdo que les amarran en el pecho, que para que los voladores no los afecten y le hacen un amarrado. Sí, digamos que eso es un... ¿O es un mito? No, 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 eso puede contribuir de alguna manera, porque lo que se trata con ese vendaje es que él se sienta como si lo estuvieran abrazando y protegiendo. Entonces, de alguna manera puede contribuir, pero lo que contribuye de mejor manera es una educación adecuada para la raza, también. Sí. Y pues para entender que es un animal y no es un ser humano. Bueno, lo otro común es, usted, los que somos humanos y criamos niños, pues se le pone un pañal, ¿cierto? Claro. Imaginen a un niño sin pañal cagándose por toda la casa, orinándose por toda la casa, es la misma cosa, o usted lo va a coger a cavar el niño, a pegarle, pues le exigen a un perro que no haga eso. Entonces él lo hará y hay que entrenarlo de la manera adecuada, pues para que... Para que se acostumbre a cagar. Pero que es lo común, y le doy otro ejemplo ahí a usted. Entonces encierran el perro en el patio, ¿cierto? Sí. Para que no se cague dentro. Ajá. Voy a utilizar esa palabra. No, pues es que es la de nosotros, Pero esto es para que nos entendamos bien. Ya hacemos. Puedo decir que no se defeque. No haga popó, ¿no? Exactamente. Entonces lo encierran en el patio para que no se defeque y luego... Y lo mantienen todo el día encerrado y luego le abren y él se defeca aquí afuera, en la sala. ¿Por qué? Porque él no se va a defequear en su casa, que es donde está encerrado. Como diría don Tamalio, huevo no es. Va a ser. Claro, pero también... Es la cosa. Pero venga también acá a provecho y hacemos una cuña. Donde nosotros residimos en el estudio, al frente hay un jardín muy bonito donde hemos grabado don Tamalio. Pero la gente de otros conjuntos en el sector de la campiña trajen los perros a que hagan popó, defequen o como la quieran llamar. Y algunos ni recogen. Otros, ay no, es que hizo solo chichí. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tanto afecta a los vecinos el chichí o la orina de los perritos cuando la hacen en la calle? Sí, mira, hay un tema, digamos... Porque esa es la otra, acostumbran al perro a que vaya y haga popó donde el vecino en la calle, pero ni siquiera somos capaces de recogerle o hacerle el aseo. Sí, ese tema pues tiene dos enfoques. El tema de cultura ciudadana, ¿cierto? Yo debo hacerme responsable de las cosas que tengo o de los animales que tenga y recoger las excretas, pues porque en esa materia fecal se pueden transmitir enfermedades que van a afectar, por ejemplo, a los niños que les gusta jugar en el Prado, ¿cierto? O personas que tengan, personas mayores de edad también y se pueden transmitir diferentes tipos de enfermedades, especialmente pues lo que conocemos como lombrices, ¿cierto? Correcto. También enfermedades transmitidas por bacterias que se pueden adquirir a través de esa materia fecal que no ha sido dispuesta de manera adecuada en una bolsa y en una canasta pues para depositarlo. Doctor Diego, acá me han hecho varias preguntas. Ah, pero no me respondió el tema de la orina, por ejemplo, porque dicen, no, es que orinó, orinó en el palito, orinó en el andén, en el posta, al frente de la casa del vecino y no en la casa de él. ¿Qué tanto puede afectar ese tipo de cosas a los vecinos, a los residentes que están cercanos a esa orina? Sí, pues igual también se pueden transmitir enfermedades a través de la orina, por ejemplo, la lectospirosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de la orina. Ya lo que usted me pregunta si sería algo complejo, cómo hacer para recogerle la orina al perro, ¿no? Una perra, pues de pronto usted le puede poner un pañal, pero un perro sería mucho más difícil. Yo, no sé, hay lugares donde hay partes de las zonas verdes destinadas a los animales y partes de las zonas verdes son destinadas a las personas, ¿cierto? Con las heces, con el popó es muy pronto más fácil, pero controlar el tema de la orina se me hace un poco más difícil, ¿no? Más complicada la cosa. Pero también es conciencia de los dueños de los perros tratar de llevarlos a un sitio donde no afecten a los vecinos. O que se orinen la casa de la puerta de entrada de los vecinos y demás, pues si usted ve que su perro hace eso, trate de pasarlo a un lugar donde no. Donde no afecte a los demás. Una zona verde. Es un tema más de conciencia. Mire, acá ya me están escribiendo, me están haciendo tres preguntas. Primero, ¿cuáles son las razas más activas? Bueno, hay cientos de razas, pero por decir de las nuestras, por ejemplo, todos los perros que fueron criados orientados hacia la casa, por ejemplo, y se los digo, los beagles, los bass and hounds, los perros pastores también son bastante activos, por ejemplo, ellos. El labrador. El labrador es un perro que le encanta todo lo que tiene que ver con el agua, ¿cierto? Con perseguir o recuperar, es un perro que se dice retriever porque él recupera presas. Entonces, ese perro fue hecho para que los cazadores, pues, cazaban aves y él iba y las traía. Son perros que son demasiado activos y requieren un espacio y tiempo para liberar toda esa energía que tienen. Por eso es tan fácil jugar con un labrador, tirarle un palo y que él vuelve y se lo trae. Claro, porque está hecho para retriever, es un perro retriever, es decir, él recupera. Con razón. Sí, ¿y qué pasa? Yo con el bulldog nunca pude, le tiraba los palos y se acostaba. Claro, bulldog fue, por ejemplo, es un perro más de guardia, ¿cierto? De cuidarse a su. Pero ¿quién va, qué va a cuidar a ese hombre si se la pasa durmiendo todo el tiempo? Bueno, lo que pasa es que los dueños de los perros me parecen a su dueño, ahí yo no me metería en esos problemas. No le digo que empiezan a tirarle a uno duro. Bueno, cambiamos de tema más bien. Mire, me dicen, ¿cuáles son los tipos de alimentos? Las pepitas, la preparada de comida humana, ¿cuál es la recomendación? Vea, y lo estamos haciendo hoy porque, vuelvo a repetir, el doctor Diego Echeverri es el director de la clínica veterinaria, del hospital veterinario, pero eso parece una clínica. Comodidad, buenos equipos, radiología, trabaja hasta de oncología, hay especialidades y el hospital lo que está haciendo es también ayudando a orientar en la manutención de los animales y que la gente entienda que es tener una mascota. Doctor Diego, nos preguntan, ¿las pepitas, los alimentos concentrados o la comida humana? Sí, mire, y ahí también tratando de seguir orientando el tema de los primeros cuidados de los animales, para no salirnos tanto del tema, es que cada etapa del perro tiene unos requerimientos nutricionales diferentes, ¿de acuerdo? Yo no le puedo dar a un cachorro comida de adulto, ni a un adulto comida de cachorro, ni a un perro comida de gato, ni a un gato comida de perro. La ciencia de la nutrición de animales también evoluciona de manera enorme y ha estudiado cada fase, de hecho hay alimentos también para cada raza, es decir, la industria de alimentos de perros es enorme. A nivel internacional y nacional también hay buenos productos, sin embargo hay unos concentrados mejores que otros y esto depende en gran medida de… El presupuesto. El presupuesto suyo, pero también de la calidad de los elementos con los cuales los alimentos son hechos, algunos tienen por ejemplo fuentes de proteína, pero esa fuente de subproductos que sobran, por ejemplo, de la industria de carnes y otros utilizan carnes de primera calidad, entonces por eso hay unos más costosos y unos más baratos. Generalmente que no le van a pasar como el agua fresca que venden en el semáforo de la 42 con ferrocarril, usted compra la botella de agua y usted dice no, una agua fresca, cuando se da cuenta son botellas re envasadas y se lo digo porque ya me pasó, le ponen una tapa nueva pero la botella es pura agua de llave y la botella raspada y dañada. A veces pasa así, ¿no? Sí, digamos que como le venía comentando hay diferentes calidades de alimento. Sí. Uno más barato, uno más caro, no es lo mismo. Pero darle comida humana… Digamos que es un tema que está en bastante discusión, hay unos que apoyan, otros que no, se está investigando mucho del tema y sobre todo lo que de alguna manera los que defienden la alimentación natural, tamalio, pues dicen es que los alimentos de perro son ultraprocesados, ¿cierto? Es decir, tienen una cantidad enorme de químicos, de conservantes, ¿cierto? Exactamente, incluso dentro de esa misma industria de alimentos también hay unos naturales que tienen muy pocos químicos y estos elementos y los que atacan la comida bar dicen que es un alimento que puede generar enfermedades en los animales, en fin. Lo importante es asesorarse de un experto en nutrición y que le diga cuáles son los requerimientos y cuáles son las recomendaciones. Perfecto. Mire, acá ya para finalizar ya nos vamos a terminar ese espacio, pero acá me están andando duro, mire, yo le decía de manera gráfica que hay que corregir al perrito con un periódico, nos dice qué tan bueno es corregir con el periódico o cómo se corrige un animal, para que no entren también a algunas personas a decir, ah, es que están promoviendo el maltrato animal, hay que pegarle al perro. Sí, mire, esto, si nosotros nos vamos a la naturaleza vemos que la madre arrepende a los cachorros y cómo lo arrepende, pues lo arrepende ladrándoles y muchas veces los, ella, ella con su boca los coge y les pega un sacudón, ¿cierto? Claro que sí, los que han visto alguna perra con sus cachorros o un mamífero, ella, cuando tiene que regañarlos, los ladra y los coge y les... Los sacude. Sí. Y eso pasa también con los gatos. Que no vaya a ser que estamos diciendo que hay que coger el perro y sacudirlo, no. Sí, con la boca. Sí, exactamente. No, esto, no, pues primero lo que le digo, entender los requerimientos de la raza, entender que los tres primeros meses de vida son fundamentales, es decir, todos esos problemas de comportamiento, el perro ansioso, el perro que se queda en la casa y empieza a ladrar todo el día y a destruir las cosas, el perro que ataca a otros perros, el perro que ataca a personas, la mayor parte de esos problemas, Miguel, es responsabilidad nuestra, por no saber crearlos, porque es que si ni siquiera a veces sabemos crear los hijos de dos patas, como decimos, imaginen ustedes uno de cuatro que ni nos preparamos, solamente la moda, vamos a comprar un perrito, sí, todo bravo, bravo, sí, compre cuál perro, no este, no el blanco, no el rojo, no, cuál se va a comprar, qué requerimientos tiene ese animal y asesorarnos en el hospital veterinario, otros colegas, su veterinario de confianza seguramente lo orienta un poco, sin embargo, es importante tener en cuenta que existe el etólogo, el etólogo es el especialista en comportamiento, lo que sería el psicólogo en personas, en veterinaria hay aquí en la ciudad varios colegas que trabajan en ello, la etología, la etología, bueno, pues Diego, hemos llegado ya al final, ah bueno, acá la gente me estaba preguntando, ustedes hablaron solo de perros como mascotas, pero no es solamente los perros la mascota, también hay gatos, hay loritos, hay todo, pero es, pero principalmente la cantidad de mascotas son perros, ¿no? Sí, digamos en el hospital y en Colombia estaríamos hablando de un 70, 80 por ciento de perros es la casuística de la medicina veterinaria, la diferencia gatos con una tendencia, por supuesto, a aumentar el número de gatos, en Europa y Estados Unidos es el revés, hay más gatos que perros, porque. Y para los gatos funciona lo mismo los tres primeros meses. Son, es similar. La misma formación y todo, ¿no? Claro, claro que sí, muy similar, con diferencias por supuesto, pero esos tres, cuatro primeros meses son fundamentales. De cualquier mascota. De, sobre todo en estos dos que estamos hablando, gatos y perros, para poder disminuir la cantidad de problemas de comportamiento que son gran parte originados por desconocimiento de sus dueños. Y para las loras, para los canarios, para todas esas cosas, pues todo el tema de aves hay que decirles que no funciona porque es tan prohibido tener como mascota las aves y ellas al contrario hay que darles libertad, ¿no? No, digamos que no está prohibido en Colombia es tener animales silvestres como mascotas. Silvestres. Sí, pero hay mascotas no convencionales como los pericos australianos, cacatúas y otra serie de aves que, digamos, no son nativas nuestras y que se crían de cautiverio. Por supuesto, a mí personalmente, a mí personalmente no me gusta ver aves enjauladas, pero no hay una prohibición de nuestra legislación. Finalmente, dirección, horarios en los que atiende el hospital y, pues, si queremos recibir un tipo de asesoría, ustedes están en la disposición de hacerla, pero ¿en qué horarios? Sí, digamos que el hospital, nosotros trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Estamos ubicados en la sede sur de la Universidad del Tolima, en el barrio Miramar, 200 metros arriba del batallón RUC, y con gusto los podemos asesorar allí. Bueno, pues ahí está la información que hoy nos ha traído Diego Echeverry, director del hospital universitario del veterinario en la ciudad de Ibagué, contándonos eso tan importante, el cuidado de las mascotas y qué tener en cuenta antes y durante los primeros meses de tenencia de una mascota. Déjenos sus comentarios, vamos a seguir compartiendo y nosotros vamos a seguirles llevando más consultas de estos temas a nivel de medicina veterinaria con los animalitos en sus hogares. Hasta pronto.